Durante esta jornada les queremos contar que el gobierno presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, la que busca hacer frente a la corrupción, porque queremos conocer más detalles de esta iniciativa. Ya está aquí la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la SECPRESS, Valeria Lubert. Valeria, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Lubert, 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 Lubert. Muy bien. Bueno, ahí está la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Primero, claro, muchas gracias, aquí la tenemos. Bueno, busca la transparencia en recursos públicos, en política, en sector privado. Hemos conocido durante el último tiempo, bueno, muchísimas alertas que están sonando, tanto en el sector público, en el sector privado. Basta recordar el caso Convenios, lo que ha ocurrido con el abogado Hermosilla, lo que ha pasado en los distintos municipios. Y esta es una estrategia que habla de ser correcto, finalmente. Y, bueno, vemos que es necesario ponerlo en un plan. ¿En qué consiste esta estrategia y cuál va a ser el recorrido que va a tener? Bueno, primero, esta estrategia es la primera estrategia nacional anticorrupción de integridad en nuestro país. Es un esfuerzo del cual nosotros, como Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, hemos coordinado el trabajo conjunto de más de 60 instituciones. También ha participado la ciudadanía en consulta pública, diálogos ciudadanos. O sea, no solo hay un enfoque técnico, en el cual hay instituciones no solo de gobierno, sino de todos los poderes del Estado, sino también la mirada ciudadana. Y acá, esta herramienta es una herramienta de largo plazo, una herramienta que incorpora una visión de Estado, que tiene objetivos estratégicos claros para avanzar en el largo plazo con un horizonte de 10 años, pero también con un plan de acción y medidas muy concretas para acercarnos a esos objetivos de largo plazo. Valeria, ¿qué detectaron ustedes cuando hicieron este trabajo? ¿Dónde estaban las principales falencias de la población? ¿Qué es lo que pedían, por un lado, y qué es lo que uno se daba cuenta que no tenían? Bueno, en los diálogos ciudadanos nos dimos cuenta la importancia, por ejemplo, de adoptar un enfoque de derechos. Y que a veces estos problemas que parecen algo muy técnico, muy árido, impactan directamente en la satisfacción de derechos sociales, en las necesidades de las personas. Y entonces, desde luego, eso fue uno de los hallazgos, pero también la importancia de volver a mirar a la educación como una herramienta clave en la formación de la cultura de integridad a la que deberíamos apuntar como país. Y también, por ejemplo, el incorporar al sector privado y ver que en la construcción de una cultura de integridad, no solo el sector público tiene una enorme responsabilidad, sino que todos los actores de la sociedad deben tener un rol. Y entonces, la incorporación del sector privado, la incorporación de las juventudes, la comunidad en su conjunto, es clave. Pero, por ejemplo, ¿de qué se dieron cuenta que los chilenos estábamos al debe? Por ejemplo, detectar conflictos de interés. ¿Cómo estábamos detectando conflictos de interés? En eso fue muy útil, no solo el trabajo que han realizado comisiones asesoras previas en esta materia, sino también los indicadores de la OCDE en integridad. Nosotros como país tenemos muy buenos desempeños en una serie de materias, pero, por ejemplo, no tenemos reglas suficientes para abordar el problema del conflicto de interés post-empleo, lo que se conoce como puerta giratoria, los periodos de enfriamiento, que es uno de los compromisos que esta estrategia trae. Trae la regulación del lobby. El lobby que se reguló en Chile el año 2014, regulaba el lobby que se daba en el espacio de una audiencia. ¿Cierto? Hoy día las formas de ejercer influencia en la toma de decisiones son mucho más complejas. ¿Y son tan detectables por lo complejas que son? No son tan detectables, pero sí podemos tener herramientas que aseguren mayor reportabilidad, más transparencia de lo que hoy día tenemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sería necesario actualizar? Por ejemplo, hoy día en la ley de lobby solo se registran las audiencias que han sido solicitadas por los lobbyistas y que efectivamente sucedieron. Si una autoridad convoca a un privado para tener una audiencia de conversación sobre una política pública, esa audiencia no está cubierta por la ley de lobby. Eso es como una de las cosas en las que se podría, o que se propone avanzar en la mejora de la ley de lobby. Contar con un registro de beneficiarios finales. Sabemos hoy día los entramados societarios son cada día más complejos. Bueno, el sector privado ha sido muy reticente a eso. Hay declaraciones de algunos gremios que se han mostrado a favor de la regulación de un registro de beneficiarios finales. En todos los países estos temas generan cierta resistencia, pero en nuestro país han habido ciertos gremios que se han mostrado a favor de la regulación de un registro de beneficiarios finales. Esperamos que eso se pueda materializar y podamos contar con uno. Porque eso, ¿qué permite? Porque las sociedades son muy complejas y uno no sabe quién es el beneficiario o el dueño final. Y esto en los países OCDE hay un listado que es transparente y que uno lo puede consultar. ¿Aquí hasta dónde llegamos? Hoy día nosotros conocemos el nombre de la persona jurídica, el nombre de fantasía, pero no sabemos quiénes son las personas naturales que son las dueñas finales de esas empresas. Nos cuesta verificar conflictos de intereses para compras públicas, para colusión en los mercados, para prevenir lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Cuando nosotros podamos tener un registro de beneficiarios finales y contar con información de quiénes son las personas, vamos a tener que escalar todas las cadenas hasta llegar al último, a la persona natural en definitiva, que es la dueña final, el beneficiario final. Conocer a quiénes son las personas que en definitiva controlan estas empresas y no solo un nombre de fantasía. Ahora, tú decías que esto tiene plazos concretos para resultados concretos. ¿Cuáles son los primeros plazos? ¿Cómo se va a abordar esta estrategia? Bueno, esta estrategia tiene un plan de acción, que son 210 medidas. La pueden descargar, está en la página web de la Comisión de Integridad Pública. Y el paso siguiente es generar indicadores y hacer un monitoreo. Ya están las medidas disponibles, nosotros vamos a empezar un monitoreo. Y justamente hoy día en un seminario que tuvimos en la tarde, el tema de cómo la ciudadanía debe jugar un rol relevante en el seguimiento, en el monitoreo y también desde el gobierno, esperamos poder trabajar conjuntamente con la academia, con la ciudadanía, sociedad civil, en hacer reportes periódicos. Para nosotros esta estrategia es un instrumento clave en el combate contra la corrupción, en la coordinación de los distintos actores del ecosistema. Y el siguiente paso será entonces empezar a ejecutar ya algunas de las medidas que vienen acá. Por ejemplo, en corrupción municipal. Hay un proyecto de ley que está en trámite, varias de las medidas que se abordan en el eje sector público tienen que ver con elevar estándares en el sector municipal. Y eso, por ejemplo, es una medida que se va a poder materializar, esperamos prontamente. La próxima semana ya va a estar en tabla en la Cámara de Diputados este proyecto que incorpora medidas tan clave como asegurar la independencia de las unidades de control interno de los municipios. Y así muchas otras. Bueno, hay leyes que en la práctica también quedan muertas porque denunciar dentro de una propia organización muchas veces significa el despido o las pasadas de cuenta a la persona que denuncia. Y eso hace mucho tiempo que se aprueba, pero no se materializa. El proyecto de protección al denunciante ya se aprobó. La ley de protección al denunciante es una ley ya de la República. Falta solamente que se dicte el reglamento para hacer operativo el canal de denuncias. Es un canal de denuncias que va a administrar la Contraloría, que es un ente imparcial, un tercero externo a la administración del Estado. Y esto va a permitir que las personas puedan confiar más en ir a denunciar no en el ente en el cual se desempeña, no el empleador, no el jefe de recursos humanos de la propia institución, sino ir a un tercero. Esperamos que esto pueda promover denuncias. Se garantiza desde luego que no se apliquen represalias en la ley. Esto es una de las recomendaciones que Chile tiene o que venimos acarreando hace mucho tiempo. Y entonces esto ya se va a poder implementar en el corto plazo. Nos falta institucionalidad para ciertas prácticas. Por ejemplo, estoy pensando en los colegios profesionales a raíz de lo que pasó en los audios del abogado Hermosilla. Está el colegio de abogados que tiene sus normas. No todos los abogados están colegiados. Pero las herramientas que tiene ese colegio son bastante, digamos, poco efectivas. Por lo tanto, ¿falta institucionalidad? Yo diría que en ese caso creo que no es la falta de institucionalidad. Hay investigaciones que están en curso. Hay institucionalidad que hoy día debe, está, de hecho, investigando esos hechos. Pero sí, desde luego, la institucionalidad se puede perfeccionar. Nosotros contamos con un ministerio público que es un órgano autónomo constitucional. Pero, por ejemplo, en la estrategia se propone crear una fiscalía supraterritorial que pueda conocer de casos de mayor complejidad. Y entonces, de esa manera, si bien tenemos una institución fuerte hoy día que es la que realiza la persecución penal, poder aún más fortalecerla para poder tener una investigación eficaz contra este tipo de delitos y llegar en definitiva a sanciones. Porque en este caso, aparentemente, falló todo. O sea, si no hay una persona que graba y este audio se da a conocer, no teníamos luces desde Impuestos Internos, desde la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, no saltó ninguna alarma. En general, en los casos de corrupción que estallan en la prensa suceden por, bien, filtraciones, denuncias. De ahí que sea tan importante fortalecer el mecanismo de la denuncia. Pero este caso también muestra cómo hay instituciones que están funcionando. La CMF, por ejemplo, sí está investigando, se están llevando a cabo procedimientos sumarios en las distintas instituciones. Y el Ministerio Público está también investigando estos hechos. Y está bien que eso sea, pero uno dice que es suficiente, sobre todo cuando estamos, hemos hablado durante mucho rato sobre el tema del crimen organizado. Y cuando el crimen organizado ya está presente, va extendiendo las redes y van surgiendo personas que estaban vinculadas, que uno solo así se explica que esté a este nivel de extensión. Por lo tanto, ¿hay alarmas que no están funcionando? Desde luego que hay alarmas que no están funcionando cuando nos enteramos de casos así, pero estos casos, yo creo que... Pero a nivel de crimen organizado, si hay narcotráfico, el nivel que hay es porque hay muchísimos niveles medios que han, digamos, participado por omisión o por acción. Claro, pero cuando tenemos estos casos también nos muestran dónde tenemos que actuar. Cuando nosotros nos enfrentamos a un caso y vemos que estos casos nos levantan alarmas, el caso nos levanta una alarma, nos permite investigar situaciones similares y también el que se sanciona en este tipo de conductas tiene un efecto de demostración muy relevante. Y a veces aquí se produce un efecto paradojal, porque conocemos casos de corrupción, entonces de inmediato la percepción de corrupción se dispara, pero a la vez esto es parte del combate contra la corrupción. Poder identificar casos, perseguirlos, que se sancionen, es parte de saber que nuestro sistema está funcionando. Y la capacidad todavía de indignarnos frente a eso. De indignarnos, de exigir modificaciones a la institucionalidad y exigir que se apliquen sanciones. Eso es un elemento clave también. ¿Cuál va a ser la métrica para evaluar esta estrategia? Bueno, esta es una estrategia de largo plazo. Tiene un componente de colaboración institucional que yo creo que es lo más importante del combate contra la corrupción. Ver este desafío no como un problema de los gobiernos, del gobierno de turno, sino que es un desafío institucional de Estado. Y en ese sentido, yo diría, el primer desafío de esta estrategia es poder justamente continuar este compromiso institucional que marcó el desarrollo de sus medidas, la definición de sus objetivos. Por lo tanto, no hay plazos porque es una estrategia a largo aliento. Pero muchas de las medidas que ahí se consideran, si bien los objetivos son de largo plazo, son medidas concretas de corto plazo. Como te comentaba en el tema municipal, hay muchas de esas medidas que ya están incorporadas en proyectos en trámite, como incorporación, por ejemplo, restricciones a la creación de corporaciones, fundaciones municipales. Justamente algunas fueron también recomendaciones que se hicieron en la Comisión Jaraquemada, que también se recogen acá, que ya han empezado su implementación en la ley de presupuesto y prontamente también en una ley general de transferencias. O sea, son cosas que no tienen un horizonte de tan largo plazo, pero el objetivo sí lo es. El objetivo nos exige no concentrarnos solamente en la reacción a los casos, que desde luego es algo que hay que abordar, pero también tenemos que ver esto como un desafío de más largo alcance y que requiere la coordinación, el consolidar y afianzar las voluntades más allá del gobierno de turno. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria Luiubert. Secretaria Ejecutiva, lo voy a leer para no equivocarme, de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la SECPRES. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.